un lugar en silencio día uno hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de un lugar en silencio día uno bien esta sería en orden la primera película de las tres que hay de la saga un lugar en silencio pero en manera de estrenarse por decir de alguna manera pese a ser una precuela es la tercera sí es claro tenemos un lugar en silencio la historia de cómo estos monstruos o aliens no sé invaden la tierra si tenemos en la un lugar en silencio la 1 la clásica un lugar en silencio 2 y está un lugar en silencio día 1 claro que es una historia bellísima o sea este error está muy bien contado realizado en algún punto la lo que sería terror el susto la intriga pero me parece también que está complementado con un muy buen guión sensible a nivel historia y narrativa si el director es michael sarnoski que ya tiene en su haber una única película que es pig con nicolas cage que es una gran película también tiene una suerte de extrañeza muy interesante si es una gran película donde se enfoca muchísimo en la situación de él con el duelo de lo que le pasa no vamos a spoilear sobre esa película porque no es la que vamos a hablar y se vuelve una película muy además de sensible privada me sale como de muy de personaje y esto también sucede en un lugar en silencio día 1 claro de hecho sí porque nos presentan a un personaje que que es con quien vamos a ir atravesando toda esta crisis como si como si dijese que la invasión de estos monstruos es algo que es el contexto de la historia de ella que es lupita ñongo la actriz pero no es la historia de la invasión claro sí lo interesante creo que plantean un diferencial primero el primer diferencia con respecto a las otras dos las otras dos tanto la 1 como la 2 suceden en un pueblo y en la isla y está sucede en nueva york en una gran ciudad es la principal diferencia que es el marco pero creo que lo que seguimos y lo más interesante todo es que seguimos a un personaje que tiene una enfermedad terminal sí lo cual lo hace sumamente exquisito porque nada se está por acabar el mundo porque hay una invasión de monstruos básica y está matando a todos muy violentamente y hay una persona que está con una edad con una enfermedad terminal muy también dolorida físicamente cansada y aún así quiere seguir viviendo quiere superar a estos monstruos pero porque quiere ir a comer una pizza claro favorita sí el lo interesante es que desde que arranca la invasión ella va desde que la película comienza que bueno nos presentan al personaje ella que está en un grupo de terapia donde tiene nos enteramos que tiene esta enfermedad terminal y le proponen en el peor día de su vida básicamente ir a nueva york a ver una obra de teatro justo cuando van a nueva york pasa lo que tiene que pasar que es viene la invasión hay otros dos personajes que son clave que está bueno comentar a lo largo de la película que es la el otro personaje del actor josep queen que es el chico de stranger things y un gato que también entre los dos se llevan los tres la película el gato es sumamente importante el gato es sumamente importante este actor también pero ella es un poco no es nuestra protagonista y aquí se va a ir sucediendo todo esto bueno durante esa invasión nada suceden escenas a ver lo interesante para quienes no vieron nada respecto de estas películas es que los monstruos o alienígenas no tengo muy en claro son alienígenas alienígenas bien que los alienígenas atacan por la escucha son ciegos son ciegos y tampoco olfatean es como si te escuchan moverte o hacer un ruido y te van a ir a atacar entonces de ahí el nombre de la película claro entonces hay algo como interesante que que al plantear ese escenario todo tipo de sonido agregado o real de la afirmación y lo que fuera o realzado digamos con este interés cobra muchísimo valor para el espectador también eso hace que cuando se escucha un ruido fuerte y ellos atacan es sumamente aterrador si hay hay algo que ya está planteado desde la primera película que todo este dispositivo que dio el creador esta película que en esta es productor que john krasinski de que los personajes prácticamente no puedan hablar de que casi prácticamente no pueden hacer ningún sonido se vuelve súper inmersivo para el espectador muy inmersivo y bueno ella va siempre con su gatito a todos lados y es muy lindo porque a mí me parece que la estrategia del gato más allá de que es un personaje ultra interesante es darle una dosis de fragilidad a todo y a la vez una dosis de algo muy terrenal como si les dijese que digo hay algo que a mí me suele pasar en distopías o en temáticas de terror o algo así que es que o de asesinos que es como bueno hay que matar a todo y llega un punto que en ese matar a todo el humano como humano hasta pierde interés como bueno uno más empieza a pasar claro claro así medio medio no acá acá no pasa eso pero acá no pasa eso pero no pasa porque ella es un personaje frágil porque está luchando por la vida en un contexto en el que ella con su enfermedad auto inmune va a morir tarde temprano y el animal el gatito quienes hayan tenido mascota o empaticen con esa situación también lo le da esa dosis de fragilidad sí después también el personaje del suma en ese sentido teniendo a ver yo creo que una de las principales cosas que tiene hacer una película de invasión donde los personajes tranquilamente podrían transitar el camino del héroe y demás básicamente no pasa nada de eso son dos son dos los tres personajes bueno teniendo en cuenta el gato súper conflictuados que no pueden con nada de hecho el único tiene es ataques de miedo ella ya sabemos del principio que está por morir en el único que objetivo concreto que tiene de que llega a nueva york es comer una pizza entonces empezamos a ver toda una curva de personajes que que no sigue el camino del héroe sino que sigue un camino de de nada como decirse de historia de cada momento que viven no que es lo que se vuelve interesante claro y bueno me parece que como estrategias a nivel narrativo dentro de este de esta historia que la hacen ultra potente que también le da un giro en relación a las otras es este personaje esta fragilidad respecto al gato y también su su chatura no es como que todo el mundo está en una crisis y él simplemente está en el mundo y está pasando esto claro como algo así que es interesante y algunas escenas sobre todo en el final el hecho de que ella conoce a este hombre spoiler ya podemos hablar con spoiler así sí 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 ok ella conoce a este hombre este hombre puede menos que ella él aparece a mitad de la película él no aparece desde el comienzo no de hecho aparece gracias al gato tiene una linda curva sí y él la conoce a ella y la empieza a acompañar y empieza a seguir más que acompañar claro y como que ella intenta alejar alejar lo pero no puede entonces le muestra su mundo y él se da cuenta que que ella está enferma que es todo re trágico todo lo que le pasó también respecto a su historia personal y lo que fuera y él igual no puede nada y solamente estaba ahí porque 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 fue a estudiar y claro vivir como como y algo ahí muy quebrado muy frágil en ambos que es ultra interesante y algo de que él de estar durante un tiempo ayudándose a sobrevivir que hace que dos extraños empaticen desde un lugar ultra importante y que lleguemos a esa escena final donde finalmente ella puede comer una pizza que le trae él y el detalle que para mí es enorme que es que en ese momento antes del final final de terminar de decidir para qué camino va cada uno hay una escena de magia que en un contexto ultra hostil en donde nada el mundo va aparentemente determina su vida va a terminar ella no tiene esperanza de nada jugar a creer en la magia es una acción poética central si a me gustaría destacar dos cosas el personaje que hace el actor alex wolf que es el enfermero ya hablando con spoilers seguro interesante porque en la en el trailer te muestran que cuando la muerte él está con otro personaje entonces está oculto es una pavada pero cuando ves que él va a ser si vos viste el trailer cuando es que él va a pagar ese equipo y en el trailer viste que lo apagó otro personaje decís su cago no hay manera que safe y después una cosa más que esto recién lo leía y ahora lo recuerdo el personaje del actor que hace henry el otro muchacho que está al final también en el barco él sale en la 2 y en la 2 bueno muere entonces estás viendo un personaje que está del día 1 va zafando bastante y bueno suena en la 2 y si hay algo también interesante que es que todo esto que contamos que tiene cada paso un carácter más sensible más melodramático dramático o narrativo si se quiere no deja de suceder en un contexto de ultra acción y de ultra terror o sea eso es así no hay donde aparece el bicho tenés miedo se ese constantemente el trabajo digo con el sonido con el sonido es espectacular las escenas digamos de cómo los agarran completamente desprevenidos a los personajes cuando aparecen estos aliens es también si digo hay una hay una escena en la que le cruza al lado y el otro sostiene un silencio y uno no sabe si lo puede percibir o no percibir y lo va a atacar y lo digo hay algo bueno también hay un montón de de gente que muere y las formas en las que muere también son espectaculares yo creo que es muy fuerte en términos técnicos en el terror el horror y toda la acción que sucede hay escenas donde ellos escapan que son de ultra acción todo en silencio que es muy bueno pero no deja de ser el contexto dentro de esta narrativa como que no no resultó ser ser lo importante que ahí es donde yo planteo esto no sé vos qué pensás que es el hecho de que como es la parte 1 a mí al menos o yo fui con la idea de que me iban a contar un poco cómo es que el ser humano los que están siendo atacados se dieron cuenta que no tenían que hacer sonidos no bueno yo no pero acá está más contado del lado desde que los que en el momento que ella entra al teatro donde están los demás ya algunos ya saben después esto se refuerza con el helicóptero que pasa pero la manera de realmente que vos ya sabés es porque viste las otras dos películas anteriores si no las viste ahí te lo refuerzan rápido como diciendo en algún punto el director no te voy a contar algo que ya se encontró en otras películas porque si no se vuelve reiterativo es como cuando dos veces no sé cuando hacen cada reinicio de spider-man siempre te cuenta la misma historia y por eso las tres veces los tres spider-man que hay la última vez ya no contaban la historia de spider-man porque todo el mundo sabe cómo lo picó una araña entonces para que no se vuelva reiterativo creo que hacen eso lo solucionan rápido a raíz de que esa es la solución es que la apoyo ya no está tanto en eso sino en una narrativa más de personaje sí sí creo que creo que no quieren ir a contar eso quieren ir a contar el tránsito de ellos dos el encuentro ellos dos y cómo van con el gato a buscar la pizza que es eso lo importante y después cómo van transitando cada momento en algunos que son más de terror y otros que son más introspectivos entre ellos viendo cómo avanza la enfermedad de ella y cómo avanzan los miedos de él sí también resulta un poco interesante que es nuevo esto del agua no si yo lo del agua realmente no me lo acordaba si lo del sonido y bueno quienes hayan visto la 2 encuentran otra manera más para afectarles pero bueno eso tienen que si no lo vieron tienen que ver la 2 sí y con respecto al final final también me parece algo interesante que es que él tiene muchas ganas de vivir y ella sólo quería comer pizza entonces no le importa ahora si el monstruo la alguien la va a comer o no entonces ella lo ayuda a él a terminar de escapar con quienes si se pudieron subir al barco y lo lee o sea dio la la buena elección de que ella no muera y en ese suceso donde lo ayuda sino de que pueda tener su espacio para para decidir cuándo dar fin a su vida teniendo en cuenta que obviamente le queda poco tiempo pero no es ni la enfermedad ni los cosas sino ella y me pareció también el final de ella es muy poético y lo merece el personaje a raíz de que estuvimos toda la película enganchado sí yo creo que en rasgos generales es una es una gran película sé sé que hasta ahora le está haciendo muy bien por suerte así que intuyo que seguirán expandiendo el mundo creo que la trilogía en sí es buena para mí creo que la mejor es la primera pero por todo cómo se desarrolla esta la pondría en segundo lugar y la segunda en tercer lugar de la trilogía pero bueno eso eso creo que las tres cumplen es una buena trilogía como otra trilogía tenemos que hablar ahora en breve vamos a ver un vídeo que es cloverfield así que bueno espero que te haya gustado este vídeo por favor si les gustan suscríbanse al canal me gusta y pueden comentar abajo cuál es para ustedes la mejor de la trilogía de un lugar en silencio bueno nos vemos un próximo vídeo chao